Nada, la verdad porque al final si podía regresar el tiempo no tendría los 15 títulos que gané en mi carrera. Los años. Lo que pasa es que yo jugué en América pero jugué un año. Y en Cruz Azul jugué 7 años y medio. Pero lo que dejabas a ver a los mejores. Sí, pero lo que pasa es que vos podés ver un montón de cosas pero el sentir es diferente. Obviamente son equipos muy grandes que te genera mucho y bueno que vende también mucho. Entonces al final yo soy un privilegiado de poder vestir las dos camisetas. Obviamente que de dos equipos muy grandes del fútbol mexicano. Pero me identifico mucho con la de Cruz Azul por el hecho de que tuve muchos años en Cruz Azul. Y nada, la verdad la conexión que tuve con la gente fue maravillosa. No, la verdad que no me genera nada. Quizá en algún momento cuando se hablaba y estaba involucrado directamente es como que obviamente quería cambiar esa historia. Pero al final yo no podía modificar esa palabra. Si se generó, obviamente no me corresponde a mí cambiarla. Si me corresponde es tratar de agarrar fuerte todas las cosas que se decían y tratar de defender a Cruz Azul. No hablando sino dentro del campo de juego. ¿Qué White House vs. tú te haces en el fútbol? Nada, nada. La verdad porque al final si podía regresar el tiempo no tendría los 15 títulos que gané en mi carrera. Entonces la verdad que a veces se gana, a veces se pierde. De eso se trata el fútbol. Entonces me tocó vivir ese momento tan difícil Así como me ha tocado vivir ganar la Copa Sudamericana Y ser el único equipo mexicano en su momento con Pachuca De ganar la Sudamericana De tener el privilegio de jugar con mi hijo Que fue algo extraordinario Entonces muchas cosas positivas me han pasado en la carrera Y otras no están positivas Dentro de esas entran las derrotas que he tenido Las lesiones y un montón de cosas Pero al final no cambio nada de lo que hice Porque tuve la carrera que quise tener Nadie te regala nada Al final creo que América fue un digno ganador en ese momento Y nos ganó bien Pero sí quedó la sensación o la espinita En su momento de poder haber ganado la Liga Que estábamos tan cerca y no se pudo hacer